Carnaval Ayapucheto 2024, edición Bicentenario Así se viven los carnavales, hoy lunes 12 de febrero del 2024 la gente está bailando en plena lluvia y este es la comparsa llamada Alaimoscas de Belén desde 1970 la lluvia no es impedimento para seguir lanzando y seguir festejando estos carnavales 2024 ya cántenos señora Nombre de la comparsa Alaimoscas de Belén Alaimoscas de Belén presente en estos carnavales 2024 Ayacucho Listo, presente, presente, muy bien En esta comparsa nos encontramos nada más y nada menos a Max Castro Bueno, esta es la comparsa La Marina una comparsa muy, muy clásica, muy conocida muy historial Nuestra segunda carnaval de Vicente Todos los que pueden en este momento están tratando de lograr una foto con el señor Max Castro nada más y nada menos Todos los atrevidos como esta señorita que viene aquí quiere tomarse fotos aunque sea de lejitos ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Fuertes aplausos! ¡Bravo, bravo! Esta es la presentación de la comparsa de la marina. ¡Gracias! 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 La comparsa Huamanga Señorial también presente aquí haciendo su imponente paseo, imponente pasarela por el frontis de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Estos son los carnavales oficiales del 2024 en Ayacucho Huamanga. ¡Uno, dos, tres! Son cornetas muy tradicionales de estas festividades. Mujeres bellas, hermosas, haciendo esta pasarela de la comparsa Huamanga Señorial nada menos. ¡Gracias! 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 La siguiente comparsa es Juventud 2 de Mayo, una comparsa muy clásica también, muy conocida también. Juventud 2 de Mayo presento aquí mostrando su sensualidad, mostrando también un poco más. ¡Gracias! 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 residente del centro poblado Orancancha Antacocha Ayacucho acá se vive toda la festividad Joritaki también presente en la pasarela oficial de Ayacucho 2024 también presente Joritaki ahí está muy elegante Joritaki Huamanga al ritmo de la música bailando en la comparsa de Joritaki hay una muchacha que no sé qué comparsa tambo la mar muy colorida sus atuendos rojo oscuro amarillo verde turquesa comparsa la mar tambo la mar tambo la mar tambo la mar ¡Vamos a la mar! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 Acá ya las comparsas andando plan Muy bien, de esta manera terminamos con las comparsas de hoy lunes 12 de febrero ¡Gracias! ¡Gracias! Después de que pasen las comparsas hay un ejército de personas que vienen a limpiar las calles a esta hora ya son casi las once y media de la noche a media hora de la de la medianoche a media hora del día martes todo el mundo está, o sea hay un ejército de personas limpiando todo lo que la comparsa ha dejado evidentemente la confianza de personas hace que esto se haga, se ensucie rápido y ellos son el personal encargado de hacer la limpieza una vez que pase este camión por esta calle todo queda barrido, limpiado y después seguramente otra persona viene a recoger toda la basura y así para el día siguiente ya queda todo limpio ¡Limpio! 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 ¡Limpio!